La ciudad de Puno. La ciudad de Puno. Y ya están con nosotros los integrantes de la Estudiantina Unificada de la Primera Casa Superior de Estudios de nuestra región, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. En esta hermosa tarde nos regalarán, ejecutando sus instrumentos musicales, hermosas canciones, una hermosa retreta de los autores nuestros, la música de Puno. Más de 200 músicos en escena para juntos compartir la música que hace palpitar los corazones. Homenaje de la una de Puno a nuestra querida ciudad, ciudad lacustre, tierra de la plata, de grandeza y rebeldía. ¡Viva Puno! De esta manera, nuestra Primera Casa Superior de Estudios viene promoviendo, difundiendo y preservando la música, el arte y la cultura con la participación de más de 200 músicos en escena, músicos y artistas de las diferentes escuelas profesionales, acompañados de sus autoridades y estudiantes egresados de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Gracias por ver el video. Y vienen haciendo también a su ingreso nuestras principales autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. La difusión del arte y la cultura en general son las máximas de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. Desde ya queremos agradecer a cada uno de ustedes, querido pueblo de Puno, por acompañarnos y ser parte de este merecido homenaje a nuestra querida ciudad en su tricentésimo, quincuagésimo, cuarto aniversario de fundación. Hoy participan los músicos que integran las estudiantinas de las diversas escuelas profesionales, las facultades que también han participado la semana pasada del décimo primer concurso de estudiantinas organizado por la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural. Y extensión cultural. Gracias. Queremos también agradecer a nuestras principales autoridades de nuestra Primera Casa Superior de Estudios, lo vamos a recibir con cariñosos aplausos. Lideran este merecido homenaje como tiene que ser nuestras principales autoridades. Está con nosotros el doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. También el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Acompañados del magíster Valerio Lorenzo Arpazzi, director de Proyección Social y Extensión Cultural de nuestra Universidad. Ya va quedando todo listo para disfrutar de la presentación de la estudiantina unificada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Queremos también invitarles a que puedan compartir la transmisión que desarrolla la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, la página oficial de la Universidad de Puno. Gracias. Apreciadas autoridades, docentes, estudiantes, egresados y público en general de la ciudad de Puno, a vísperas de celebrar el tricentésimo quincuagésimo cuarto aniversario de fundación de la ciudad de Puno, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la estudiantina unificada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que interpretará de manera conjunta un selecto repertorio de la incomparable y entrañable música puneña. Homenaje que se realiza, que es realizada por nuestra primera Casa Superior de Estudios, la UNAPUNO, a nuestra querida ciudad de Lago, a la tierra de artistas y poetas, cuna del Imperio Incaico y ciudad de Plata Puno, cumpliendo así la política institucional de promover, difundir y preservar la música, el arte y la cultura. El día de hoy participan más de 200 músicos de las diferentes escuelas profesionales, autoridades, estudiantes y egresados de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. Damas y caballeros, señoras y señores, pueblo de Puno, iniciamos la presentación de la estudiantina unificada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, resaltando la presencia y participación de nuestras principales autoridades universitarias. Está con nosotros el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. El doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra universidad. De igual manera, nos honra con su presencia el magíster Valerio Lorenzo Arpasi, director de Proyección Social y Extensión Cultural de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. También nos honran con su presencia los señores decanos, los docentes, los estudiantes, los egresados y ustedes, queridos ciudadanos de Puno. Una vez más, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este homenaje a nuestra querida ciudad de Puno. A horas de celebrar su tricentésimo quincuagésimo cuarto aniversario de fundación. La estudiantina y la pandilla puneña constituyen las más altas expresiones artísticas del folclor peruano, que con justa razón fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciamos la presentación de la estudiantina unificada de nuestra Primera Casa Superior de Estudios, invitando a toda la población que nos acompaña y se encuentra en la Plaza Mayor a ponerse de pie y sacarse las prendas de la cabeza para de esta manera entonar al ritmo de la estudiantina el himno a Puno. 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 Son las cumbres o cancherani Puno Puno God Ciudad de Plata Pulque, pulmo, rica Ciudad de Plata De oro te quiero Sus nervios, los incas De oro te quiero Sus nervios, los incas Pulque, pulmo, rica Ciudad de Plata De oro te quiero Sus nervios, los incas Guerra de Luz, pensamiento Y libertad Soberanos Caciques de Atrumpoya Que forjaron Un pueblo Rebelde Chonando Aymaras De brumido Bronce Y de fechoas De gran sabiduría De oro Mientras que adosaron Las piedras Corres y a chupas De chiyustani Guerreros que Alzaron fortalezas Alzaron fortalezas Con Inesplufnables Pucaras 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 De oro te quiero Y de oro te quiero Pucaras Y de oro te quiero Ponhus Rica Digo Caudad de Plata De oro te quiero Os ped料 Y de oro te quiero Rira de Luz, pensamiento ¡Viva Puno! Muchísimas gracias. Homenaje a la ciudad de Puno en su tricentésimo quincuagésimo cuarto aniversario de fundación. A continuación, tengo el alto honor de invitar al doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra primera casa superior de estudios, a tomar la palabra. Le tributamos con un fuerte voto de aplausos. Distinguidas autoridades del pueblo de Puno, señor vicerector académico doctor Mario Cuentas, señores decanos de facultad, señor director de Proyección Social y Extensión Universitaria, colegas docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, pueblo de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano saluda a Puno por sus 354 aniversario de creación política. Puno, tierra de grandes intelectuales, tierra de hombres valerosos, luz, pensamiento y libertad. La primera casa superior de estudios de la región de Puno. Les desea, por un futuro mejor, feliz día, Puno. Muchas gracias. Puno, meseta del Altiplano, cuna de pucaras y lupacas, de quechuas y aymaras, Puno, tierra con historia y tradición, la una Puno te saluda con alegría y emoción. La estudiantina unificada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno es dirigida por los grandes maestros y músicos, Víctor Telésforo Catacora Vidangos. Vamos a tributarle un fuerte voto de aplausos. De igual manera, José Manuel Catacora Rodríguez. Percy René Flores Asqui. En este hermoso atardecer, la estudiantina unificada interpretará el siguiente repertorio. Ayarachis de Paratía Lampa, del autor Néstor Molina Galindo. Chiriguanos de Yunguyo, cuyo autor es Néstor Molina Galindo. Mix de Sicuris, del autor con derechos reservados. Marinera, Ciudad del Lago, de Jorge Huirce. Y los hueños pandilleros de distintos compositores y maestros puneños, Mamita Candelaria. Cholitas Puneñas. Y Millita. Las Piedras de tu Calle. Andrés Huellita. Cerrito de Guaxapata. Sin mayores preámbulos, iniciamos con la presentación de la estudiantina unificada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Alma Mater de los Puneños. Los recibimos una vez más con fuertes aplausos. Gracias. 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 Puno. Estudiantes de las diferentes facultades y escuelas profesionales de nuestra universidad que danzan con amor por nuestro Puno querido dirigidos también por el programa de danza de la escuela profesional de la escuela profesional de nuestra alma mater. Gracias. 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 Nuestras principales autoridades universitarias también reten este merecido homenaje. aparecen sus maravíais y la luna son su hija como perreteros de amor. Puno, Puno, tierra de ternura 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 ¡Suscríbete! Andrés Guaylita, mi colinita, el gusto que tengo nadie me lo quita. Andrés Guaylita, mi palomita, Andrés Guaylita, mi colinita, el gusto que tengo nadie me lo quita. Andrés Guaylita, palomita. El gusto que tengo nadie me lo quita. Andrés Guaylita, palomita. El gusto que tengo nadie me lo quita. Andrés Guaylita. El gusto que tengo nadie me lo quita. Andrés Guaylita, mi colinita, ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.